Un grupo de compañeras y compañeros bajo el nombre de Jujuy Avanza hemos presentado nuestra lista en las elecciones llamadas internas del Partido Justicialista. Es una lista en la que hemos trabajado en conjunto con compañeras y compañeros que han tenido en otra época responsabilidades institucionales muy grandes siempre dentro del peronismo, con compañeros y compañeras que hoy tienen responsabilidades institucionales pero también con nuestra dirigencia, aquella dirigencia que salió a poner la cara cuando nuestro partido fue tomado por otros que se decían peronistas y habían llegado y habían ayudado a llegar a este gobierno del cambio de Jujuy. En ese sentido hemos conformado esta lista amplia en donde hemos a rajatabla y en esto quiero también ser muy muy clara, según Olísera Ley, conformado un 50% y un 50% hombres y mujeres de la política del Partido Justicialista. Hemos presentado una lista de más de 700 compañeras y compañeros en toda la provincia que vamos a trabajar en conjunto de cara a la sociedad y a la problemática de la sociedad no solamente de Jujuy sino también del país, dentro siempre de lo que significa nuestro partido justicialista. En este sentido hemos presentado a la Junta Electoral y anoche se ha expedido la Junta Electoral. Ustedes pueden bajar toda la documentación desde la página de nuestro partido, el Partido Justicialista. Nuestra lista también ha tenido y ha recibido observaciones. Tenemos que cambiar algunos compañeros y algunas compañeras que no figuran dentro de los padrones, también algunas partes que tenemos de problemas con los avales, pero en general, y casi le diría que casi en un 90%, nuestra lista está oficializada y lista para las elecciones. Tenemos cinco días para reemplazar aquellas cosas que nos ha observado la Junta Electoral. Se había presentado otra lista y les digo sinceramente, en lo personal, estaba contenta y tranquila. Porque dije, bueno, de una vez por todas, poner sobre la mesa y que sea el afiliado justicialista, el que finalmente decida quiénes somos los que debemos conducir a este partido justicialista. Sin embargo, la aberración de la presentación de la otra lista. Y les digo sinceramente, hasta me da vergüenza a gente. Por ejemplo, que los avales, en vez de llevar la firma del afiliado, quien hizo los avales puso la firma de Florencio Randazzo, quien es el que firma los documentos en todas las hojas, realmente es patético. Ver allí, firmando un aval, compañeros que han fallecido. Compañeros muy queridos dentro del partido justicialista, fallecidos en los últimos años y firmando avales. Ver, por ejemplo, que hay departamentos o distritos que ni siquiera llegan al 10% de la cantidad de candidatos que debían tener. Bueno, todas esas cosas hablan a las claras de una falta de responsabilidad y de respeto a lo que a nosotros es sublime, que es nuestro partido justicialista. Es una institución. Y como siempre dijo el general Perón, primero el movimiento, después el partido y por último los hombres. Hay una lista que sí está oficializada y es en el departamento de San Pedro. Si ellos también presentan en los próximos cinco días, de acuerdo a nuestro cronograma, las observaciones que se les han hecho, bueno, tendremos elecciones internas en el departamento de San Pedro. Así que estas son, a la actualidad, lo que está sucediendo dentro de las internas de este partido justicialista. Queda finalmente a nivel provincial, una lista que vuelvo a repetir, tenemos nosotros ahora la responsabilidad de en cinco días poder dar solución a las observaciones de la Junta Electoral. Pero esta es la situación. Vuelvo a repetir con mucho dolor, porque si hay algo que como políticos, como gente de la política, debemos demostrar de cara a todos los ciudadanos de Jujuy, es el respeto incondicional a las instituciones. Y presentar esos avales, presentar ese listado que casi todos nos figuran hoy en el padrón, porque ustedes saben que automáticamente, cuando un afiliado a un partido se presenta a elecciones por otro partido y no tiene el aval del Congreso del partido al cual dice pertenecer, inmediatamente queda fuera de la afiliación de ese partido. Eso es en el partido justicialista y en cualquier otro partido que ustedes quieran ver sus cartas orgánicas o las leyes. Han presentado la lista con todos los que ellos saben perfectamente que no figuran en el padrón de afiliado del partido justicialista. La falta de respeto, la irresponsabilidad y tomar la política partidaria a la chacota es algo que les digo sinceramente, nos causa un gran dolor y no queremos más estas cosas para el partido justicialista. Queremos trabajar de frente a la gente, siendo una opción con propuestas para la sociedad de Jujuy y por supuesto para del país dentro de lo que significa nuestro movimiento y nuestro partido. Gracias. Gracias compañera. Siguiendo en el sentido que hablaba la compañera Elena Ferner, es decir que lo abarcativo y lo participativo que ha sido nuestra lista, nos llena de orgullo, nos llena de la verdad de esas ganas que teníamos de trabajar cuando nosotros ya veníamos diagramando de cara a las elecciones internas de qué manera trabajar, las resoluciones nos deja posicionados en la participación en toda la provincia a la lista Jujuy Avanza 505 y también quiero hacer mención que dentro de este esquema de trabajo y de este fortalecimiento que se vino realizando durante las elecciones, que claro estuvo en las elecciones pasadas, de qué manera se ha trabajado en el territorio, tenemos que decir que tenemos algunos compañeros intendentes, comisionados municipales que hace un tiempo habían tomado una decisión, la cual también están fuera de presión, pero están dentro del partido, subsalando aquel error que han cometido y armando su territorio y fortaleciendo cada día más al partido justicialista. Esto lo menciono porque entendemos que aquellos que quieren la unidad tienen que trabajar de esa manera, respetando, como decía la compañera, la institucionalidad y nuestra carta orgánica. Parecería que el senador que hoy representa Jujuy y encabeza la otra lista, recién se enteró que existe una carta orgánica en la cual establece claramente que aquel que participó en contra del partido justicialista tiene una suspensión de hechos. Hoy la desconoce totalmente, tratando de hacerse víctima de una proscripción que se está haciendo cuando la Junta Electoral tiene muy bien establecida de qué manera se trabaja con la carta orgánica. Y eso no es que la Junta Electoral lo lleva adelante. Simplemente desde el Tribunal Electoral se establece cuáles son las reglas del juego y cuáles son los afiliados y afiliadas que están habilitados para ser candidato y participar directamente mediante su voto en las elecciones que corresponden, como así también aquellos avalistas que tienen que dar el aval a las distintas listas. Por eso la verdad que uno siente hasta vergüenza ajena de ver que candidatos que hace tres meses han participado en una elección en el partido justicialista sabiendo que tienen la suspensión de hechos aplicada por nuestra carta orgánica porque no la aplica el afiliado, la aplica nuestra carta orgánica. Y si es que creer que llamar a la unidad, como dijeron algunos, es dejar de lado todas estas suspensiones, cada vez vamos a debilitear más porque estamos hablando claramente que es nada más que una apetencia electoral llegar nuevamente al partido. En el partido todos hablan de la amnistía. En la amnistía llegará en su momento con los procesos adecuados y seguramente con compañeros y compañeras que hoy fortalecen a nuestro partido más allá de la suspensión y trabajando. Esa es la manera de la que tenemos que trabajar y fortalecer a nuestro partido y no con el viejo sistema o con el sistema acostumbrado de unos pocos que toman al partido siempre y cuando tengan una candidatura segura y si no se van a otro partido. Tenemos que cortar con ese sistema o con esa idea que tienen algunos que participar en otro partido es ganarse un espacio de negociación para el partido justicialista. Nosotros somos un espacio que tenemos claramente reflejado que se llama partido justicialista y somos todos peronistas y vamos a trabajar para eso. Por eso, llevar a competir a compañeros que no saben la condición de la lista, que saben que el 70% está suspendido. Seguramente en esa lista hay compañeros y compañeras de buena fe que no saben que lo han utilizado para ser sinceramente un mamarracho. Un mamarracho porque es una falta de respeto a nuestro partido, a nuestra institución y tanto hemos peleado. Y ellos mismos han expresado durante cuatro años que llamemos a interna, que tomemos el partido para interna, que vamos a interna a la democratización del partido. Y hoy, cuando vamos todos pensando en que por fin vamos a salir a competir, que vamos a lograr que nuestro afiliado defina los destinos del partido, tenemos sinceramente una lista que lo único que hace es manchar aún más al partido justicialista. Tenemos que dejar todas esas cuestiones personales y priorizar por sobre todas las cosas, como dijo la compañera, al movimiento y al partido. Los nombres y los hombres vienen muy atrás de lo que tenemos que hacer con nuestro partido. Por eso, la verdad, que nos sentimos mal. Mal porque todos veníamos diagramando una interna, todos veníamos preparando el territorio, todos veníamos hablando con la militancia. Hay más de 8.000 avales que hemos conseguido y 8.000 compañeros que han apostado a una lista que seguramente nosotros decimos con total autoridad estábamos convencidos de que íbamos a ganar las elecciones. Pero no las queremos ganar, como dicen ellos en el territorio. Queremos competir con compañeros que están legalmente habilitados y queremos competir como tiene que ser, con todos aquellos que han dejado los pies dentro del partido justicialista en los peores momentos, y hoy aquellos que en su momento tomaron malas decisiones, trabajando con mucha fuerza dentro del peronismo y esperando su momento para que tengan una amnistía, pero demostrando dentro del partido y no afuera como lo han venido haciendo en este último tiempo. Por eso esta conferencia de prensa, con dolor y alegría. Dolor por ver la falta de madurez, la falta de responsabilidad y de respeto que tienen algunos compañeros, que se dicen compañeros, haciendo sinceramente este mamarracho de lista. Pero, igual lo decidimos mamarracho, no por las personas que la integran, sino con las que la han llevado adelante. La verdad, dejemos a las personas de lado, esta es una elección y se habla sobre lista, no sobre nombre. Pero alguien toma la decisión de hacer estas cosas y sinceramente dañan al partido justicialista. Tenemos un presidente del partido que en su momento, en el 2017, se comprometió antes de la ley a respetar el grupo femenino. Hoy se respeta. Se comprometió a llamar a elecciones y cuando se termina nos manda. Se llamó a elecciones. Entonces no entendemos cuál es el mecanismo que quieren tener algunos pocos de denostar a nuestro partido haciendo o teniendo esta actitud en una elección, que la queríamos todos. Cerebro y festejo, que por lo menos en el distrito de San Pedro vamos a tener una interna de compañeros responsables, que han presentado una lista, más allá de las diferencias que podamos tener, y se va a respetar y vamos a ir el 17 de octubre a las urnas. Y eso es importante y nos fortalece. Queríamos fortalecer a nuestro partido con una elección interna. Esperemos que empecemos a madurar y en la próxima prioricemos, como dijimos, el movimiento y a nuestro partido, a nuestra institución. Muchas gracias. 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 Gracias.